Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número IMEI y el número de serie en Realme 10. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y en Ajustes buscamos la pestaña Información del dispositivo, es una de las últimas de aquí, y luego pulsamos la opción, bueno, Estado, y aquí podemos ver el número IMEI y más abajo aparece el número de serie. Muchas gracias por ver el video, dejamos el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.